Ibarra, Zambu, buen gol para Quintero, el toque para Romero, gol, 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 gol. Gol, 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 gol y de ahí Sampoza le mete un pase a Quintero, que Quintero sin ver a Silvio Romero le tira un pase extraordinario que lo único que tiene que hacer es empujarla. Un total de 16 expulsados fue el saldo de aquella batalla campal entre el rebaño y los emplumados. Edgardo Codesal fue el árbitro de aquel clásico que terminó con la policía adentro del campo de juez.